Básicamente yo conozco a Diego en Dolce & Gabbana. Él lo jalaron también para algo de Dolce. Ah, no, 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 no. ¿Cómo fue? No, sí. Yo conocí a Diego en algo de Dolce y me dijo, oye, güey, estoy haciendo esta serie, a ver si no quiero hacer un cameo o algo. Y me dije, ah, pues estaría padre, no sé qué, pero toda la conversación era que yo hiciera un cameo. Y el día que voy para hacer un personaje muy chico, un cameo o algo, me iban a hacer una audición. Estaba el productor y la productora, Pablo Cruz y Carla. Y se me quedan viendo y me dicen, güey, ¿te pareces al hermano? O sea, tienes los rasgos físicos del hermano. Y me dijeron, te jalas, te imprimimos dos escenas y te casteamos, a ver si te quedas. ¿Ya habías actuado tú en algo antes? Formalmente no, pero tenía... ¿En internet habías hecho...? Pues tenía la escuela de lo que yo hacía, que era sketches, ¿no? Pero no es lo mismo, es muy diferente. Sí. Muy diferente. Son dos músculos. Sí, porque el sketch es exagerado. Sí. Y el cine es sutil. También pasa mucho cuando se van de teatro a cine, ¿no? Que el teatro también es como de hablar y así. Exacto, como que el sketch es más teatral. Y además, como son sketches cortos, quieres contar la historia muy rápido y quieres asegurarte que la gente sepa si estás enojado o si estás... Entonces, puta, en un sketch te enojas y es como, güey, no puede ser, ¿por qué hiciste esto? Y en el cine, si te enojas, estás más calmado y dices, güey, no puedo creer que me hiciste esto. Sí. Y eso tiene mucho más fuerza en el cine, que tiene... Tu jet está gigante. Eso transmite mucho más enojo que el... Güey, no puede ser, y cállate. También como que el internet inconscientemente te da esta necesidad de tener que aprovechar cada segundo, ¿no? Y dices, sí, no sé más la gente. Como que eso... Esa escuela te da un... Otra cosa. Quieres aprovechar cada segundo y el cine es... Sí, ¿no? Y además era un drama. Ya si hubiera sido una comedia, pues... Es mi fuerte, ¿no? Pero meterme a algo que... Un personaje introvertido, la sombra del hermano, muy lastimado, olvidado. Pero bueno, de ahí me jaló, fui ahí al casting, hice las escenas. Me llamaron para otro casting, como que me dieron el callback. ¿El casting era aquí? Sí, en Ciudad de México, en los estudios Churubusco. Ah, la gran ciudad. Sí, hace poco estuvimos ahí. Fui al callback y te digo... Ya conté la historia, ¿no? Pero de que Diego me marcó unas semanas después y me dijo, güey, desafortunadamente esta industria es difícil, ¿no? Es muy pesada y no te lo tomes personal, pero te quedaste con el papel. Y ya... Estuvo muy padre, estuvo muy padre, pero... ¿Cómo eran las grabaciones? O sea, grababas un mes, una semana... Más o menos la primera temporada, yo estuve grabando tres meses. Ok. Yo creo que todo el cast la debe haber grabado en seis o nueve meses, sin contar preproducción, ¿no? O sea, pura producción. La segunda temporada igual. O sea, ¿tú estabas listo para que cambiara de esa forma toda tu agenda? No. ¿No? No. O sea, ¿te dijeron que sí y en ese... O sea, que te habla Diego y te dice sí, ahí es... Ok, vamos a reservar calendario. Sí. Que sea mi prioridad, o sea, ¿cómo fue eso? Es una gran pregunta. Como claro de contenido estás acostumbrado a dos cosas. A uno, a ser dueño de tu tiempo. Y dos, pues poder ser flexible. O tajante. Pero tú tomas la decisión. Cuando eres un actor, en mi poca experiencia, eres una pieza más del rompecabezas. Y está bien cabrón. O sea, yo sí respeto y admiro mucho el sacrificio que hay detrás de la gente que actúa. Por lo pesado que es y por lo mucho que les exige. Y yo era un personaje secundario. O terciario incluso. Un personaje principal no puede tener vida. No puede tener vida. Y obviamente cuando llegué a este proyecto, yo tenía muchas ganas de actuar. Tenía muchas ganas de entrar al cine. Y pues le das la prioridad que se necesita. O sea, pero sí tuve que dejar de meter más energía a mis cosas. Sí, claro. Y sí recibí, sí sentí como eso afecta ciertas cosas. Pero luego también fue una explosión mediática. Fue una super explosión. ¿Sientes que fue muy distinto a otro tipo de viralidad que habías tenido antes? O sea, ¿se sintió diferente o no? Sí. Sí, porque fue la primera vez que me empezaron a reconocer. Por un personaje. Por un personaje. Qué loco. Ajá. Siempre era Juanpa, Juanpa, Juanpa. Juanpa, Juanpa, Juanpa. Y luego me dicen, Alex. Y yo, ¿quieres que lo diga? Y mamá. Pero estuvo muy padre. Me hizo darme cuenta que la actuación es algo que quiero seguir haciendo. Pero también me hizo darme cuenta que no quiero hacer drama. Ok. No quiero. ¿Por qué? Porque no es lo que más me gusta. Y como te comentaba al inicio del podcast, me estoy enfocando en hacer lo que me gusta. Ahorita. Si te pudiera dar un ejemplo de qué tipo de películas me gustaría hacer. Las que hace Ryan Reynolds. Ok. Me encanta ese güey. Me encanta su comedia. Me encanta su ritmo. Acabo de ver The Adam Project en Netflix. Es muy divertido este güey. Muy divertido. Muy crudo. Muy sincero. Es el güey que hizo Deadpool también. Lo habíamos comentado, pero tú y yo tenemos gustos casi opuestos. Güey, opuestos. O sea, Dios mío. Tú no entiendes mis referencias y yo casi nunca entiendo las tuyas. Tú no conoces a Ryan Reynolds. Pues dime películas que ha hecho y te digo si la he visto o no. Ok. Hice una muy mala de The Green Lantern. Fue pésima. Ah, pues son de super aéreos. Super aéreos no. Deadpool. No la he visto. Deadpool 2. No la he visto. The Adam Project. No lo he visto. Pues acaba de salir. Free Guy. No la he visto. Me caes bien, güey. No, pues no la he visto, güey. No. No, sí, sí. Tenemos gustos bien diferentes. Pues se parece más al estilo. Es más como Adam Sandler, Seth Rogen, Jonah Hill. ¿Alguno de estos Ring of Elk? Sí. Ok, 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 ok. Gracias.